Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema relacionado al tema de la parábola. Un grupo de alumnos desea participar en un concurso de robótica en Tokio, Japón. Para esto necesitan patrocinio económico, por lo que se dirigen a una constructora civil solicitando su apoyo. El gerente de la constructora les dice, estoy dispuesto a colaborar en el patrocinio, siempre y cuando ustedes construyan una maqueta de un puente colgante de 240 metros de largo. La altura de cada torre es de 50 metros. Ubicadas en los extremos de los cables verticales estarán separados cada 8 metros. El puente colgante debe cumplir con las características de una parábola. Incluyan la ecuación de la cuerda de acero que conformará la parábola y la longitud de cada cuerda vertical del puente y las consideraciones que debe tomar para generar su ecuación. También indiquen la escala de construcción del puente. Supongan que ustedes forman parte de ese grupo que participará en el concurso de robótica y les interesa el patrocinio, construyan la maqueta que solicita la constructora para patrocinar el viaje a Japón. Nuestro puente quedaría visto de esta forma. Tenemos un puente que tiene 240 metros de largo, desde aquí hasta aquí. Y nuestro puente está constituido por dos torres, esta y esta. Ambas torres tienen una altura de 50 metros. El puente va a estar sujeto por una cuerda parabólica de acero. En el ejercicio nos piden encontrar la ecuación de dicha cuerda parabólica de nuestro puente. Esta cuerda parabólica de acero, esta. En este caso solamente contamos con un punto extremo que denominé como A, en donde la mitad de la longitud de nuestro puente, que en este caso es de 120, va a representar la axisa de este punto A. Y la altura de una de las torres, que en este caso es esta torre que estoy tomando aquí en cuenta, la altura de esta torre que es de 50 metros, será la ordenada de mi punto A. Ahora bien, ya conociendo este punto por donde esta cuerda de acero pasa, puedo encontrar la ecuación parabólica, porque esta cuerda de acero forma una parábola con vértice en el origen. Va a quedar constituido nuestra ecuación de la siguiente manera. Esta cuerda de acero pasa por el punto A, 120,50. Y la forma de la ecuación que podemos ver aquí es de esta forma. Es una ecuación de una parábola que abre hacia arriba y cuyo eje focal está sobre el eje de las ordenadas. Por lo tanto va a tener esta ecuación. X cuadrada es igual a 4PY. Ahora bien, en lugar de X lo voy a sustituir por 120 y en lugar de Y lo voy a sustituir por 50 para obtener el valor del parámetro P. Teniendo ese valor del parámetro P, podré encontrar la ecuación de la cuerda de acero del puente. En este caso voy a reescribir mi ecuación de esta forma. La ecuación de nuestra parábola. Voy a despejar 4PY igual a X al cuadrado. Voy a despejar el parámetro P. Va a pasar 4 y Y van a pasar dividiendo. Y ya está. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es sustituir en este despeje. P va a ser igual a X al cuadrado entre 4 por Y. Esto va a ser igual a X. Es 120 al cuadrado entre 4 por Y. Y es 50. 120 al cuadrado es 14,400. Y 4 por 50 es 200. Entonces, al dividir 14,400 entre 200, voy a tener un valor de cociente de 72. P va a ser igual entonces a 72. Ahora, teniendo este parámetro P, simplemente lo que voy a hacer es, ahora sustituirlo aquí. X al cuadrado es igual a 4 por P. P vale 72 por Y. Y la ecuación para mi parábola que va a representar a la cuerda de acero que tiene forma parabólica, esta cuerda, va a ser de la siguiente forma. 4 por 72 es 288 multiplicando a Y. Y ya encontré la ecuación de la cuerda de acero de mi puente. Y ya está. También nos piden encontrar las alturas de las cuerdas verticales que forman nuestro puente. En este caso, esta cuerda, esta, esta, esta. Cada una de estas cuerdas está separado a 8 metros una de la otra. O sea, por ejemplo, esta cuerda está separada a 8 metros de esta y de esta. O sea, hay 8 metros de separación de 8 en 8. Esta primera cuerda está a 8 metros del origen. Luego, esta otra cuerda está a 8 metros de la cuerda anterior a ella, de esta. ¿Cómo vamos a obtener entonces las alturas de cada una de esas cuerdas? Vamos a tener que usar la ecuación que acabamos de encontrar. La ecuación de la cuerda de acero de nuestro puente. Vamos a tener que despejar a la incógnita Y. Y representará la altura vertical de cada una de esas cuerdas. Así. Voy a escribirlo aquí. X cuadrada es igual a 288 Y. Despejo a Y en este caso. Y va a ser igual a 288 va a pasar dividiendo a X cuadrada. Va a quedar así. Y usando esta ecuación voy a poder encontrar las alturas de las cuerdas verticales de mi puente. Voy a escribirle aquí alturas de las cuerdas verticales. En este tabular tenemos las longitudes de las cuerdas para el eje X positivo. O sea, los que están del lado derecho. Las cuerdas que están del lado derecho. En este caso, la primera cuerda que está a 8 metros a la derecha del vértice que está en el origen. Y tiene una longitud de 0.2 metros. Simplemente sustituimos el 8 en la ecuación de Y igual a X cuadrada entre 288. O sea, 8 se sustituye en lugar de X y se desarrolla esa operación. Lo mismo para las demás cuerdas. La siguiente cuerda está a 16 metros. Luego la siguiente a 24, a 32, a 40, a 48 y así hasta llegar a los 120 metros. Cuando llegamos a los 120 metros lo que encontramos es la altura de la torre. En este caso es de 50 metros. Y el tabular es el siguiente. Nos piden también la escala de la construcción para nuestro puente. La escala que voy a utilizar es de 0.3 centímetros. Representará un metro. Esto nos dará una maqueta de 72 centímetros de longitud para nuestro puente de 240 metros. Podemos usar esta escala para construir la maqueta de nuestro puente. Y bueno, eso es todo. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!